Aquellos tiempos en los que California se ufanaba de su pasado español, cuyo recuerdo arquitectónico resultaba un atractivo turístico, quedaron atrás. Ahora personajes como Junípero Serra y Gaspar de Portolá dejaron de ser vistos en el siglo XXI como píos religiosos y nobles exploradores. Ahora son señalados como invasores que llevaron muerte, enfermedades y opresión a los nativos que habían habitado la región, así como lo menciona la activista y estudiante Hannah Georgievsky. Mucha gente idealiza a Junípero Serra como misionero y santo, pero no olvidemos que fue parte de un movimiento que contribuyó al genocidio de cientos de miles de nativos americanos. Esta joven se pronuncia frente a una de las 10 escuelas vinculadas al pasado español que podrían ver cambiado su nombre por una propuesta de la Junta Escolar. No obstante, hay quienes aún defienden el actuar de Serra, como el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordiglione, quien hace énfasis en el contexto de la época. El incremento de las tensiones raciales en Estados Unidos produjo el gran impulso para buscar eliminar el pasado español en California, con acciones como el derribo de las estatuas de Serra y otros españoles y el cambio de nombres de los colegios. Juanita Palacio Sims, fundadora de la International Society of Flags Latinos, se refiere a la importancia de que los estudiantes se identifiquen con la institución a la que representan. Es importante que los estudiantes vayan a colegios de los que se sientan orgullosos y de los que conozcan la historia. Pese a haber sido ya aprobado el cambio de nombres en las escuelas, su ejecución se ha suspendido debido a la polémica que se ha desatado.